El teatro está de moda, porque la gente quiere ver su gente, quiere ver a sus artistas y ante el cierre de todos los talleres de televisión no gane, pues entonces el tanto mismo corriendo para los teatros va a ver a sus artistas del patio, por eso el teatro está de moda. El teatro está de moda, porque yo creo que el teatro en Puerto Rico es calidad, y yo pienso que la calidad siempre es comercial, no importa, a veces hay gente que dice, mira no, que si esta obra, a lo mejor es complicado, no la voy a entender, señores, si, vayan al teatro, vayan al teatro, lo van a entender, entonces es que no es calidad, porque el teatro está de moda. ¡Suscríbete al canal!